Y para ti me quedo Virgo Virgo Híjole, ay canijo Estamos de mal en peor Ya habíamos quedado que nos íbamos a portar bien Ay pero no, no, no Las críticas ya sabes Como que luego la lengua se nos suelta Entonces vas a romper con complejos Con cosas pero también esta semana Mucho cuidado, cuidado, mucho cuidado Cuando usted habla la boca Porque todo se le puede complicar Estamos dando de vueltas, de vueltas, de vueltas Vienen cambios, acuérdate que lo que viene conviene Pero usted puede hasta perder el trabajo Así es que no, 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 no A cuidar el trabajo, a estar muy atento A no complicarse y no meterse en cismes Para ti Virgo